También se estrena Chubut, Libertad y Tierra. Este es un trabajo que viene con el sello del maestro documental Carlos Echeverría, una película que pone su foco en la vida del doctor Espina, del doctor Juan Carlos Espina, un antiguo médico, que también con proyección sociopolítica en el Chubut, luchando por la tierra, preocupado Carlos Echeverría en lo que es el tema de la extranjerización de tierras en el sur, en la Patagonia, un valioso documental.